Hola amigos de Freakyuu, esperando estén todos muy bien, hoy les traemos un nuevo video Nada más y nada menos que la edición especial del tomo número 19 del manga de Jujutsu Kaisen Antes de comenzar con el video recuerden que si les gusta este tipo de contenido Dale like, suscríbanse y activen la campanita ya que esto nos ayudaría muchísimo Y por último pero no por eso menos importante recuerden que en la descripción del video Dejaré el link de la página donde podrán comprar esta increíble edición especial de Jujutsu Kaisen Nada más y nada menos que en la tienda Akumetsu Manga Store de Chile Sin nada más que agregar, ¡vamos allá! Comenzando a revisar lo que sería esta espectacular edición especial de Jujutsu Kaisen Con lo primero que nos podemos encontrar es con Jujutsu Kaisen en japonés por la portada Vemos que es el tomo número 19 y tenemos a este personaje que sale mucho más adelante de lo que quedó el anime Rápidamente vamos a sacar la franja publicitaria en la cual vemos bastante información como pueden observar Lo primero que nos encontramos es con una imagen de Itadori de la portada del manga También vemos que la segunda temporada se estrenará en el año 2023 Y finalmente tenemos una imagen de Juta e Itadori Como vieron previamente continuaremos ahora con el tomo Vemos que esto es de la Shonen Yang como ven acá abajo Y posteriormente observaremos el lomo en japonés, bastante bonito Para luego finalizar con el dorsal del tomo en donde está todo prácticamente en japonés Y pasar de lleno a ver la sobrecubierta en todo su esplendor Como pueden observar la vamos a abrir para que vean todo el arte de Jeje Akutami Y finalmente también la veremos un poco por dentro Ya vemos que tenemos aquí dos especies de fantasmas o maldiciones Como pueden observar tenemos esta de color azul Y posteriormente también tenemos esta que es de un color blanco También revisaremos el tomo sin la sobrecubierta en donde vemos que se repiten los fantasmas Vemos Jujutsu Kaisen 19 en japonés Jump, también el lomo rápidamente Y finalmente el dorsal el cual es totalmente negro Y finalmente vamos a pasar a hacer una vista bastante rápida de lo que sería el tomo en japonés Como pueden observar la hoja no es la mejor Sin embargo ahora pasaremos de lleno a ver lo que más nos interesa Que serían obviamente los extras de esta versión exclusiva Como pueden ver tenemos a primeras este folleto En donde podemos ver todos los extras que trae esta edición Los cuales veremos de manera bastante rápida Para proceder a abrir la caja y verlos totalmente de forma física Y bueno amigos luego de un proceso bastante arduo abriendo la caja como tal Como pueden observar ya podemos ver que dentro de esta trae otra caja La cual vamos a proceder a sacar rápidamente Y como pueden observar ya tenemos la otra caja En la cual me llevé una gran sorpresa ya que pensé que venía sucia Pero realmente es un efecto que trae la caja en sí Como pueden observar se ve como dañada un poco en mal estado Pero esto es un efecto de la caja como tal Y no es que esté sucia o mucho menos en mal estado Y ya por fin procedimos a abrir la caja para ver todo el contenido que trae esta misma Como pueden ver sacamos primeramente esta tapa Y lo primero que podemos encontrar es este manual que está totalmente en japonés Y realmente no sirve para nada Y de manera sumamente rápida vamos a adelantar el video para sacar lo que sería la caja Y entrar de lleno a observar el contenido que tenemos dentro de los blisters Partimos retirando la tapa del blister para observar el primero de los accesorios Que trae esta edición especial de Jujutsu Kaisen Con lo primero que nos podemos encontrar es con estas postales que son coleccionables Son unos pedazos de cartón pero que tienen en sí imágenes del manga Unos paneles bastante espectaculares sobre todo del arco de Shibuya Como pueden observar retiramos la pegatina de esta manera Nos encontramos con Itadori primeramente aquí También tenemos una de Fuchiguro Nobara Kugisaki Satoru Goyo La gran Maki El gran Inumaki Panda El brother Kento Nanami Pedazo de personaje También el gran Chozo También el panel del reicario maldito de Sukuna El cual va a ser espectacular Y también tenemos esta donde vemos a Yoko y Majito Que viene invertida para mirarla de esta manera Para finalizar con una de Ghetto y con el rompecabezas del milenio Como les digo yo Y para corroborar la información Les confirmo que son solamente postales Y estas no se pegan Revisamos más accesorios Y esta vez tenemos lo que sería el Mechamaru para comunicarse Como pueden ver Tiene un acabado bastante bonito Y no sé si se logra ver bien con la luz Pero en los ojos tienen una especie de cristales Los cuales hacen un reflejo en la luz bastante bonitos Y esto obviamente es spoiler Ya que es un artefacto que se ve directamente en el arco de Shibuya Esta edición especial también nos trae un molde Para hacer el dedo de Sukuna en hielo O chocolate O lo que nosotros queramos hacer Incluso barro Como pueden ver es un molde bastante simple de goma Pero que al final del video voy a mostrarles Como queda el resultado final Con este accesorio del dedo de Sukuna para moldearlo Seguimos con otro de los accesorios Y es nada más y nada menos que La cuchilla que usa Kento Nanami La cual tiene un peso bastante considerable Esto es totalmente de metal Y me sorprendió bastante Ya que para hacer esta edición especial Se ve que le pusieron mucho cariño Como pueden ver también tiene este detalle Como de la sangre Como pueden observar se ve realmente espectacular Y me gustó muchísimo el material de este accesorio Ya casi llegando al final También nos incluye esta cuerda Como pueden ver Esto realmente no me acuerdo En que parte del manga aparecía concretamente Y la verdad no voy a proceder a sacar esta como tal Sino que la voy a mostrar rápidamente de esta manera Para que no se nos haga tan tedioso Pero si ustedes saben que es esta cuerda amigos Déjenlo en los comentarios del video Para que todos podamos aprender juntos De este gran manga que es Jujutsu Kaisen Y ya para finalizar amigos Tenemos el accesorio que personalmente me llamó más la atención Y el por el cual compré este pack especial De el tomo 19 Como pueden ver tenemos este dado que usa Keto Spoiler, spoiler, spoiler Para sellar a Goyo en el arco de Shibuya Como pueden ver se ve de manera espectacular Y debo decir que es de metal Es bastante pesado este dado Y tiene una estética espectacular Debo decir también que en la parte de los ojos de este dado Igual que con el comunicador de Mechamaru Tenemos unos cristales Al parecer que reflectan la luz Y hace como si esto estuviera encendido Y se ve realmente espectacular Y bueno amigos Como pueden ver Vamos a empezar a guardar todos los accesorios Como es propio de nuestros videos en Freakyuu Y posteriormente a esto Después de guardar todos los accesorios De esta edición especial de Jujutsu Kaisen Procederé a dejarlos con unas tomas Para que puedan ver con mayor detalle Todos los accesorios que mostré Y por último pero no por eso menos importante En la descripción del video Les estaré dejando lo que sería la tienda Donde pueden comprar esta edición especial Del tomo 19 de Jujutsu Kaisen Nada más y nada menos que En la tienda Akumetsu Manga Store Sin nada más que agregar Recuerden darle like, suscribirse y activar la campanita Yo me despido Y quédense viendo las increíbles tomas De todos los accesorios de esta edición especial De Jujutsu Kaisen Adiós Máya 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.